Bueno, vamos a salir a ver que nos depara el destino. Vamos a ir. Hay unos cuantos, sí. ¿Y el mando? ¿Para qué le puedo dar el mando? Una foto. A ver. Sí, eso es un corto de fortificación. Sí, no funcionó. ¿Qué es el hermano? ¿Qué? ¿Sabes ese hombre? Él podría ser un empleado de drogas. Así que estás diciendo que podría tener las cartas de farmacía? Estoy diciendo que podría tener las cartas de farmacía. No sé, podría ser cualquier persona, ¿sabes? Ellos empiezan a morir y se descanse y... Quieto. Mira el uniforme, ¿no? Él podría trabajar en la drogas de drogas y morir con las cartas en su pocket. Él podría tomar mucho esfuerzo para que sea seguro para salir y ver si tiene las cartas. Si pudiéramos demostrar que él trabajó aquí, creo que sería valiente. Voy a ver qué puedo encontrar. La foto. ¿Crees que puedes hacer algo con esto? Lo sabe, lo sabe. Lo sabe, lo sabe. Pero ellos como bien es como una habitación. Sí, en el momento. Lo sé. Solo tenemos que descubrir el punto. Comprar más allá donde encontrarlos. Lo necesitaría mucho tiempo ¿no? No. No. Sólo un segundo. Oh, ¿estas un modo de distraerlos y comprarles un poco de tiempo? ¿Has intentado entrar y obtener armas? Lo he hecho, pero era demasiado risco. Un montón de gente apareció y ellos intentaron. ¿Y qué ha pasado? Creo que ellos son la mayoría de los que ves en el camino. ¿Esto lugar está lleno de televisión? ¿Crees que puedes hacer algo con esto? ¿Sabes lo que podría hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Podría programarlo para trabajar con esos televisión en la calle. Solo espero que el poder esté en el. ¿Puedes hacer eso? Yo memorizaba todos los códigos cuando estaba en el A.V. Vamos a probarlo. ¡Bien de hecho, chico! Todo ese maldito maldito puede salvar una vida. No. No lo suficiente. Hostia, pues yo no veo nada. Pero yo no veo nada, eh. Jejeje. ¡Joder! Hostia, pues está jodida la co... Ah, ¿qué hay aquí? Un ladrillo ¿Cómo que no? ¡Estira la mano! Ah, con el bastón a lo mejor No sé Ah, con la radio a lo mejor Bueno, vamos a asegurarnos que no hay nada por aquí Que no parece Porque nos dice los puntos No parece, ¿no? No sé, a lo mejor con el bastón podemos coger el ladrillo Y con la radio hacer más ruido Vamos a ver Joder, pero eso de que no llega el ladrillo Si está ahí al lado, muchacho Joder Están engañando Están engañando Vamos a ver Vamos a ver A esta no le he dado Una vitamina Necesitas las grandes, las gordas Eso dijo ella Se le voy a dar esto Aquí, he estado encontrando algunas cosas para comer Oh, uh, gracias Bienvenido ¿Estás seguro que tu chica no necesita? Ella está bien He estado tratando de mantenerla alimentada y agua Eres un buen cuidadoso Gracias Eh, pues yo les he dado a todos Por aquí no veo más baterías Ahí dentro ya ha mirado A ver si puedo salir con ella ¿A dónde van? Hostia, qué mala pinta Did you see that? I sure did Be ready to shoot Oh, guys Oh, man I'm glad you're here Jesus, Glenn I'm glad you're here I'm glad you're here It wasn't so hard Can we get out of here Before any of these things notice us? Not yet There's a survivor trapped up there No way We gotta go Now Listen I was out here looking for gas And then Up there in the corner room I heard crying coming from inside Who is it? It's a girl Ah, si es una chica Entonces Entonces nos quedamos Y si tiene una batería Ya, perfecto Battery girl Celosa Está celosa Esta vista A ver si va a ser un shooter Ahora Hostia Nadie nos ve Menos mal Vale Ok This is the plan We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room Yeah It's boarded up So we have to kill every one of them in here Quietly No one attracts these things Now let's have a look around Oh, man She's eating Uff So we got that one right there Close Sube Espia Y para abajo Ah Hay que subir Espiar un poquito Pero antes de que te detecten Ahí, ahí Hostia, macho Este macho Y la chica Se ha quedado ahí ¿Ahora por dónde? Estoy ahí ahora Vamos a volver Porque no lo tengo Nada claro Uh, ahí hay algo Sí, pero Sí Como lo rompa esto Nos van a joder Nos van a joder Pero vamos Ahora la puerta Oh, está cerrado Joder ¿Y ahora qué? Bueno, me voy a arriesgar Voy a Voy a darle A ver qué pasa Que tiene mala pinta Sí Sí Hostia, ¿y ahora? Necesitaríamos algo Para abrir la ventana ¿Pero el qué? Ese es el asunto Ese es el asunto Eh, ahí hay algo Ahí hay algo Aquí hay algo La almohada Vamos ¿Y para qué nos sirve la almohada? Para golpear sin hacer ruido A lo mejor ¿Vale? ¿Vale a ser? ¿Vale a ser? ¿Vale a ser? There's a pig in the truck I think I found a pretty damn the way to step these guys quietly Now we just have to get it quietly What are you going to do with that? I don't really know Joder Tiene mala pinta, eh Tiene mala pinta, desde luego Ahí sí Estilo silenciador, macho ¿Y ahora? Aquí no habrá otro pica hielo, ¿no? Ah, pero hay una bujía No sé para qué nos puede servir Pero oye Hostia, esto No sé a dónde nos va a llevar esto Pero bueno Ahí, despacito, despacito Y... ¡Hala! De ahí no sales, cabrón Y ahora qué ¿Con la bujía? Uy Alarm, alarm Alarm Hostia, está intenso la cosa, pero... Lo estamos consiguiendo Hostias ¿Y ahora para dónde? Ahora para el otro lado, imagino Vamos a por él Vamos a por él Despacito, despacito El Sprinter Cell Uh, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo No, no No Hostias Despacito al Sprinter Cell Ahí está Y nos vamos Y nos vamos A este también Primero le llamamos Y pum Corazón Y en la narizota Hostia, como agujerea eso Uy, pues hay una chita ahí Que parece interesante Y ahora sí Pilla hacha Ahí está Pilla hacha A lo piro Y vamos Para arriba Hay que estar alerta Hay que estar alerta No me deja seleccionarlos Aún no Aún no Aún no Ahora Qué combo Hostia, menuda limpieza hemos hecho A ver si se va a liar You might want to break through that board first Stop, just stop Stop, just stop I'm coming out You're hurt Oh God ¿Tú tienes un abuelo? ¿Tú tienes un abuelo? ¡No quiero eso! ¡No quiero eso! Aquí cada uno pensando en lo suyo Aunque sea un apocalipsis zombie Joder con la cristiana, macho ¡No podemos dejar que te haga eso con ti mismo! ¡Y hazlo para mí! Tenemos que irnos ¡Déjalo a mí, por favor! ¡Esto es locura! Por favor, pulga de vuelta Es solo dos segundos, solo un momento Somos muy cristianos que digamos, ¿eh? Lo del suicidio Oh, se la quita ¿Dónde está la pistola? ¡No tienes que irnos a mí, no tienes que irnos a mí, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 Pues ya podéis correr Ya podéis correr Porque empezarán a venir zombies Encima no has encontrado una batería Eso de que no es muy cristiano Hostia, no sé, ¿eh? Que se supone que Dios Están todos los lados, ya sé todo No hay más estrés Pero por lo menos hemos conseguido Un hacha No hay más estrés No hay más estrés No hay más estrés